Cuando yo vine a este mundo Me trajeron encuerado Ahora todo lo que tengo También lo traigo prestado Yo les digo a mis amigos Pa' vivir en esta vida Tres cosas tienen que hacer Es vivir con alegría Pasear harto al más poder Buscarse un amor sincero Que te sepa comprender Cuando esté en el otro mundo En el sueño más profundo Ya no podré despertar Le doy gracias al eterno Que me dio gloria y tristeza Y también felicidad Le doy gracias a los cielos Que me brillaron estrellas La luna y el astro sol Y le canto de alegría Y le canto de tristeza Que siento en mi corazón Ahora mundo Ahí te quedas Ya me voy y ahí te dejo Ahí te quedas con mis penas Mi tristeza y mi dolor Porque yo aquí voy de paso Voy gozando Voy gozando de la vida De las mieles del amor Cuando esté en el otro mundo En el sueño más profundo Ya no podré despertar Le doy gracias al eterno Que me dio gloria y tristeza Y también felicidad